Marruecos es un país que realmente me ha dejado sin palabras desde el comienzo de mi viaje. Empezando por su increíble gastronomía, repleta de influencia árabe, bereber e influencia mediterránea. La sorprendente cantidad de artesanías y, cómo no, de artesanos que hay en los Ocos, principalmente en la ciudad de Fes. El caos espectacular que hay en las calles colindantes a las medinas. Los paisajes increíbles que hay, tanto naturales como de sus ciudades repletas de minaretes con el que se puede identificar fácilmente a las mezquitas. Y por sobre todo, la gente de Marruecos, que ha hecho que mi viaje por el país fuera toda una experiencia inolvidable. Este es mi viaje por Marruecos en 2022. Y no, no es lo que esperaba. Mi recorrido comenzó en la ciudad de Fes, una ciudad ubicada al norte de Marruecos, la cual tiene la fama de ser la capital cultural del país. Una vez allí, no pude aguantarme las ganas de conocer la Medina, que es como se le llama al casco antiguo de las ciudades musulmanas. Esta increíble ciudad marroquí es conocida también por ser el bastión de la marroquinería y las artesanías en Marruecos. De hecho, me invitan a visitar la cooperativa, que es como ellos le llaman al lugar donde los artesanos hacen de las suyas, fabricando pieles en un proceso sin elementos de calibre industrial. Estamos recorriendo las fábricas donde se hace artesanalmente todo el cuero, el trabajo del cuero, tanto de cabra, de camello, de vaca y demás, así que increíble. Tal y como lo explica Sammy, un guía improvisado que en realidad es el cuidacoche de la zona, el proceso por el que pasan estas pieles elimina las típicas sustancias industriales. Por ejemplo, en vez de usar tinturas, utilizan los colores de las flores o incluso frutas como granadas para dar el color rojo. Para quitar el olor, en vez de utilizar al amoníaco industrial, se utiliza el excremento de las palomas. Sí, escuchaste bien, la caca de las palomas. Increíble lo que nos está explicando que todo el tratamiento de todas estas telas, bueno, telas, de estas pieles, tanto de vaca, de cabra, de camello, todo es natural, nada de químico, todo lo hace con flores y los hacen con... Bueno, no, no, que nos dan la tierra. Bueno, y este sería el resultado final, después de todo el proceso que hacen naturalmente, todo artesanal a mano, de cómo quedan las pieles que terminan transformándose, bueno, en bolsos, en almohadones, en fundas y demás, que la verdad que queda increíble. Pueden ver el trabajo que estuvimos viendo bajo procesos naturales, con excremento inclusive de paloma, que es como el amoníaco natural y, bueno, es todo tan así artesanal que, bueno, que te muestra después cómo quedan los resultados finales de estos, bueno, monenaderos tipo carteras espectaculares. Bueno, estoy en la tienda aquí de Yusef. ¿Cómo es Yusef? Bienvenidos. Aquí es la famosa cooperativa. ¿Y dónde está? ¿Dónde la podemos encontrar? Estamos cerca de la puerta principal de los cortidores, que se llama Shwara. Shwara es una de las más grandes de Norte África. El tratamiento de la piel se coge 20 días, casi un mes. ¿Desde que matan al animal? Depende del tamaño de la piel. La vaca coge más tiempo para tratarlo. Vale. Como has visto antes, con calviva, sal. Sí, lo vi también que lo hacen con el excremento de paloma, que sacan el amoníaco. Como el amoníaco natural, porque aquí es la cosa tradicional. No tenéis cromo, no ácido. Amigo. Con fuego, con agua, no cambian el color. Madre, no se quema. No se quema, porque es 100% cuero. En la cooperativa también fabrican piezas de bronce, donde Mustafa se dedica a moldearlo de diferentes formas, desde teteras hasta platos. También están los especialistas en cerámicas y piedras, los cuales fabrican tazas de té o las vajillas para servir los platos típicos de Marruecos. Incluso, para darle un toque más de elegancia a las piezas de cerámica, algunos le ponen plata con diferentes formas. Metidos en la cerámica. Sí. También. Acá es donde se fabrican las alfombras y telas, también hechas bajo procesos tradicionales, donde esta familia insiste en hacerme una demostración de su trabajo. Y cómo no, mostrarme cómo queda el resultado final después de más de una semana de trabajo. Miren, miren cómo queda. Es gigante esto. Todo esto bajo la mirada del rey enmarcada en las paredes. Algo que Sami toma con total naturalidad. El jefe. Bienvenidos y a todo el jefe. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más aventuras y ver más videos alrededor del mundo. Bueno gente, me encuentro ahora en una especie de soco que hay acá en Fez. Y bueno, se puede ver un montón de comerciantes, un montón de especias, se puede ver comida, también carteras y muchísimos productos. Bueno, de los que vimos anteriormente, trabajados con cuero y trabajados con todo artesanal. Se puede ver vendiéndolos y demás. Recuerden también que si vienen a Marruecos, practicar un poquito el tema del regateo, que es algo que está a la orden del día y que hay que usarlo. Y que si no, vas a pagar algo el cuatro veces más caro de lo que en realidad es. Salimos de Fez en dirección a Ifran, una ciudad ubicada en el Atlas Medio, la cordillera que se extiende por Marruecos, Argelia y Túnez, por cerca de 2.500 kilómetros. Les vengo a mostrar esta vez esta ciudad que se llama Ifran, que es una ciudad conocida por ser como la Suiza de Marruecos. Es muy cerquita también de Fez. Vamos a mirar un poquito de eso. La idea principal era recorrer la ciudad, pero viendo los paisajes del camino y que en la ciudad tampoco había demasiado por hacer a esa hora, decidimos seguir camino dentro hacia las montañas. Esta parte de Ifran, un poquito más hacia el norte, un poquito más pasando por las montañas, por una carretera, son aproximadamente 30 minutos desde el pueblo. Puedes ver que hay como una especie de pista de esquí, que bueno, que ahora ya estamos en primavera, así que claro, la nieve bajó un poquito. Pero bueno, miren, hay un montón de nieve y hay un montón de gente también que está esquiando, y tirándose como una especie de culipatín. Nada que ver a lo que uno cree que es Marruecos, así que los invito a que vengan a conocer y a que vengan a ver un poquito de la naturaleza, que hay bastante verde, hay muchísimos árboles. Bueno, el blanco también característico de esta zona donde nieva muchísimo. Y bueno, por esto también hay algunas edificaciones que tienen como un estilo europeo, tipo de Suiza, de Austria, por eso se la conoce como la Suiza de Marruecos. Así que la verdad que es muy bonito. Bueno, resulta que íbamos caminando por acá, y nos paramos un ratito, porque resulta que encontramos los monos acá, que están sueltos, así como si nada, son bastante grandes, y se suben, bueno, miren, se suben arriba del coche y todo, y están pidiendo comida. Miren, miren qué grandes que son, es increíble, la verdad que no me lo vi venir esto. Bueno, los monos tienden a querer agarrar las cosas, tipo las gafas de sol. Si vienen tengan cuidado porque se los suelen robar y después se suben arriba de los árboles, ven, ahí como ese monito que está ahí, se suben arriba de los árboles y adiós cámara, adiós teléfono, adiós todo. Sigo en mi recorrido acá conociendo un poquito más de Marruecos y esta parte, bueno, nevada, casi llamada Suiza de Marruecos, y me encuentro aproximadamente a 60 kilómetros de Ifrán, y bueno, estoy conociendo ahora un lago que, bueno, que es espectacular, que tiene unas vistas increíbles también, y nada, pasamos por un camino, por caminos de tierra, un poquito peligrosos, pero bueno, acá estoy, y me siento, bueno, yo estuve en Austria también un tiempo y estuve conociendo, y la verdad que parece lo mismo, la misma postal con los pinos nevados y con los árboles, con unas vistas increíbles realmente, la verdad que estoy fascinado, que no me esperaba ver esto en Marruecos para nada. Muchos tienen la visión esta de que Marruecos es todo desierto, de que es todo Sáhara y demás, pero bueno, nada que ver. Seguimos nuestro recorrido por el Atlas y el terreno comienza a oscurecerse lentamente, señal de que estamos descendiendo. La temperatura se estabiliza, de frío a menos frío. Por el camino vemos diferentes personas vendiendo quesos y huevos, algunos de ellos lamentablemente son niños. Mustafa celebra que haya parado un coche para comprarles algo. Yo no veo nada para celebrar. En el camino, y hablando de comida, nos acordamos de que no comimos nada en todo el día, así que emprendemos viaje hacia un pueblo ubicado en las orillas del río Om Rabia, el segundo río más largo de Marruecos. Bueno, gente, hicimos, bueno, vamos a hacer una parada acá, un poquito técnica para ver si podemos comer algo. En este pueblo perdido en el medio de la montaña, que como pueden ver es bastante rústico, de alguna manera, lleno de, bueno, las montañas, naturaleza, y también hay una cascada también preciosa. Pero lo que tiene que también, está lleno de hoteles, o sea, aquí en la montaña, pueden venir a encontrarse en este panorama, que miren el espectáculo natural, ya fuera de la nieve. Bueno, está todo rodeado de montañas y árboles, y es todo bastante rústico, como les digo, bueno, el agua que baja acá entre medio de las escaleras, o sea, en medio del paso, bajando el agua, que viene de los arroyos de la montaña. Estoy, no sé, no tengo palabras, es increíble, la verdad. Estoy dejando la vida también, subiendo las escaleras, de esta que mamita querida. Mi amigo Mustafá vino hace algunos días a comer acá, y me dijo que el tallín está buenísimo, así que me insistió en que repitiéramos ese mismo plato en el mismo lugar. Pero parece que este restaurante está algo escondido. Bueno, como ven, para llegar al restaurante que estamos buscando, tenemos que pasar, bueno, por todo este camino, y bueno, pasar por acá, por este puente, y cruzar los arroyos, y subir por la montaña. Así que, bueno, una linda aventurita, ¿eh? Está poco agua y sal, ¿no? ¿Poca agua? Ahora voy a empezar, primero, un poquito. Bueno, ya por fin llegamos al restaurante donde vamos a comer, o sea que miren la ubicación que tenemos, miren cómo es que vamos a comer, que es increíble. Tenemos las alfombras ahí, con una mesita, y tenemos esta vista increíble de la cascada, esta que va bajando, y nada, está lleno de locales así, es lleno de restaurantes donde uno se sienta acá, y puede disfrutar de las maravillosas vistas, del ambiente, y de, bueno, una increíble comida que ya la pedimos, así que ya van a ver a ver qué es lo que vamos a comer. Me dijeron que no es muy común que turistas extranjeros vengan, que es medio complicado llegar, y bueno, nada, que ya les dije, yo hice por lo menos desde que salimos, más o menos fueron 200 kilómetros hasta llegar acá, entre montaña, nieve y todo, así que imagínense cómo debe ser para una persona que no sabe, yo vengo con mi amigo Mustafa, que bueno, que es de acá, y que sabe, y que conoce, y que nada, que me puede recomendar los lugares, y me lleva a los lugares, que él sabe que me puede llegar a gustar, pero claro, a lo mejor para un guía, y esto no sé si estarán muy al corriente de estos lugares y demás, la gente de aquí sí que vienen más, me contaron de que en el verano se hace fiesta, y que bueno, que todo acá está todo iluminado, que es otra cosa, que bueno, claro, estamos en primavera, recién empieza la primavera, y que claro, que está todo muy tranquilo, hace mucho, mucho frío, sí que es verdad, y bueno, y este es el ambiente en este momento, así que vamos a esperar nuestra comida. Bueno, ahí llegó nuestra comida, nos pedimos un tajín, y miren el platote increíble que vamos a comer, con nuestros pedazos de pan, super caseros, y todo increíble, con estas vistas espectaculares, que bueno, nada, ahora vamos a disfrutarlo, y bueno, ya van a ir viendo, a ver que, como sigue la aventura. terminado, bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, si les gustó, por favor, denle like, y suscríbanse, activen la campanita, si se enteran cuando vienen los nuevos videos, los videos alrededor del mundo, recuerden que estoy tratando de conseguir mi meta, de alcanzar los 197 países que hay en el mundo, y conocerlos uno a uno, Marruecos es mi país número 15, así que bueno, me pueden seguir en Instagram, para ver como van las historias de los videos, en arroba Julián Contada, aquí se los dejo, y bueno, nos vemos en la próxima aventura.